Buenas noches, distinguida teleaudiencia de Ventana Abierta, el programa de televisión de la Dirección Regional de Salud. En esta breve entrada inicial vamos a reflexionar sobre un tema que consideramos es crucial. ¿Cómo se comunica a la población para que adquiera comportamientos y una educación saludable y asuma esa responsabilidad y la mantenga permanentemente? En principio hay que lograr que la población participe y en segunda instancia hay que lograr que se conozca y se analice bien el entorno. Presumir que solamente la conciencia individual para mejorar sus comportamientos va a ser la que va a potenciar y al final va a definir un comportamiento es ver parcialmente el tema. Siempre es fundamental encontrar el entorno. Y en salud se habla de un entorno familiar, de un entorno comunal y de un entorno que permita las relaciones, la participación, la aproximación a la población. Y por eso también es requisito indispensable hacer que esta población al participar defina cuáles son sus necesidades, qué es lo que ella apetece y quiere. Y eso significa un abordaje de interculturalidad. Es decir, conocer las maneras de pensar, de sentir la idiosincrasia de esta población, de tal suerte que haya una especie de empatía. Porque la comunicación ya no es un proceso lineal como antes, donde un receptor, como es el caso mío en este momento, informo cosas y no sé cuál es la recepción que tiene la población respecto a lo que estoy diciendo. Entonces tiene que haber un diálogo, tiene que haber una empatía, una especie de simbiosis para que se establezca liderazgo. Y el liderazgo solamente surge cuando hay un conocimiento que permite familiarizar las opiniones, hacerlas suyas. Y entonces lo que yo expreso y conociendo lo que otra gente siente, hace que haya una comunión, una propuesta. Y entonces ahí recién surge la comunicación. Entonces es muy difícil, muy problemático poder aproximarse a la población si es que no se hace participarle a ella y hacerla que se empodere de ciertas cosas para que tenga entornos saludables, para que adquiera comportamientos adecuados. Por eso es tan compleja la tarea de socialización, de sensibilización y de aproximación de los trabajadores de salud hacia la población. Hay población a veces renuente, hay población que rechaza. Y otro de los requisitos condicionantes para esta tarea es que quienes vayan tengan prestigio. Quienes asuman esta tarea de comunicadores y de formalizadores para que haya adecuados su comportamiento saludables en la población, tengan credibilidad y se les respete. Si hay una institución que está perjudicada, que está devaluada, que está cuestionada, las respuestas siempre van a ser medianas, van a ser mediocres y no van a ser los solventes y sólidas que se requiere. Por eso, comunicar significa también tener una representatividad adecuada de la institución. Y esa es una tarea que es una construcción, es un proceso. Y los procesos tienen un inicio y nunca acaban. Se van mejorando día a día, se van retroalimentando de propuestas, etc. Y lo central de esta alocución que estoy dirigiendo a ustedes es que admitan, distinguida teleaudiencia, que la comunicación es central para poder alcanzar entornos saludables, para poder lograr que nuestra población viva en mejores condiciones, protegiendo su salud, autocuidado su salud y con conciencia de hábitos adecuados, en higiene, en comportamientos, en tránsito, en el empleo, en la óptima calidad de las relaciones interpersonales, etc. Y también en saber explicitar y decir con claridad cuáles son los problemas que siente. Hay problemas muy centrales que preocupan al sector salud, la anemia, la denuncia crónica, las muertes maternas, la salud materna, etc. Y para eso se están estableciendo varias estrategias. Y sobre eso vamos a conversar después de esta breve pausa. Ventana abierta, estamos engalarados por la presencia de la magíster en salud pública, que tiene una figuración pública, Clotilde Pinazo, que además es coordinadora de la estrategia sanitaria de salud familiar. Es un nuevo concepto que ha aparecido con fuerza. Obviamente desde hace muchos años ya se tenía precisada, más o menos nebulosa la propuesta, pero ahora ya se está formalizando a través de un conjunto de propuestas, de intervenciones y de actividades que fortalecen esto de la salud familiar, que ya es un compartimiento y es una propuesta estratégica para aproximarse con mayor contundencia, con mayor busca de resultados hacia la población. Clotilde, buenas noches. Gracias por estar aquí en Ventana Abierta. Muchas gracias, señor Hernán Cornejo. De verdad estoy muy agradecida por la invitación que me ha dado y de igual manera el medio. Estoy pues para su entrevista. Bueno, esto de la salud familiar es un concepto que se está modelando a través de los modelos de atención integral de salud. ¿Cuál es la tarea objetiva más importante que están realizando? Bien, este modelo prácticamente como usted lo ha dicho ya viene de muchos años, pero ya con la reforma del sector se estipula más darle mayores de peso a la intervención estratégica que usted lo ha mencionado a través de la atención integral de salud familiar basado en familia comunidad. O sea, el hecho de que nosotros prestemos servicios intramuralmente que se entrega por paquetes de atención integral y esto en todos los cursos de vida que diríamos niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor, tenemos las actividades extramurales. En estas actividades extramurales tenemos, pues usted lo ha mencionado, promoción de la salud, que en realidad el enfoque que tiene es poder lograr en las familias el empoderamiento de... Esa es una tarea bien difícil porque en esto de salud familiar hay que familiarizarse, hay que establecer vasos comunicantes con la población, con las madres de familia, con los niños, con los hijos. Y esto a veces es difícil porque el trabajo formalmente es de seis horas, de seis horas, salir al campo, ir a las casas, visitar, etc. A veces no da muchos resultados, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, nos estamos, tenemos a nivel de toda la región que cada red tiene su piloto. Estamos empezando por implementar esos pilotos de tal forma que el mismo personal se está dando cuentas. Realmente tiene resultados porque se va, se focaliza la familia y dentro del conjunto de familias que ya se han identificado diferentes problemas porque cada familia es peculiar, sus problemas y sus necesidades. Y de acuerdo a eso ya se clasifica en los sectores porque hay una sectorización que a través de promoción de la salud se desarrolla con salud familiar y se ve qué sectores realmente, en qué sectores se encuentran los niños, por ejemplo. Que ya tienen problemas, así es, claro, de la población vulnerable. Porque niños están, digamos, con anemia aguda. Y esos niños con anemia aguda ya inmediatamente tienen que ser identificados. Y los profesionales de la salud que son responsables de la intervención estratégica tienen que hacerle el seguimiento, la visita, para que no solamente la mamá, sino la familia entera, en este caso el papá y la mamá, tienen que aprender, si no conocen, reaprender, socializar, el conocimiento de, por ejemplo, el valor que tienen los alimentos. Cómo es que los alimentos, los padres de familia pueden combinar, pueden aprovechar con los recursos mismos que tienen. Y eso se les enseña, ¿no? Se les enseña a través de las sesiones demostrativas. Porque una cosa es, pues, alimentarse y otra cosa es nutrirse. Exacto. La nutrición es mucho más compleja, hay que saber dosificar, hay que saber combinar los alimentos. Entonces, una vez que los padres hayan aprendido, se van empoderando. Y no solo en esos problemas, también tenemos en las gestantes, ¿no? Cuando es una gestante de alto riesgo, entonces, esta gestante empoderada de los signos de alarma, digamos, del embarazo, inmediatamente acude, ella toma la decisión con su esposo o con la familia misma, toma la decisión de irse al establecimiento que le va a solucionar su problema. Ya no acude o espera en su casa que le atiendan el parto, sino ya acude. Ella es la que toma la decisión, él. Porque normalmente uno piensa que la familia, pues, está muy distante, es difícil. ¿Tiene en la estrategia sanitaria de salud familiar algunos casos ilustrativos de familias que sean ejemplo o de madres de familia que ya estén acudiendo con frecuencia y sean amigas del sistema? Sí, tenemos, por ejemplo, en las redes de Collao, de Lampa, están enfrentando el problema con mayor ímpetu, diríamos, con mayor esfuerzo. Hay algunas redes como que no tienen muertes maternas, pero ya su trabajo de ese personal que aquí quisiera señalar también, que lamentablemente Puno, como una región muy pobre, la brecha de recursos humanos en los profesionales de la salud es muy grande. Y de allí nosotros no tenemos el apoyo y tiene que el personal ver la forma, cómo llegar a esas familias. Por eso se tiene que priorizar, no se llega a toda la totalidad, sino a las priorizadas. Pero ya tienen ahí un apoyo, hay una novedad, que son los médicos de familia. Los médicos de familia, creo que todavía no es un contingente considerable, irrespetable, numeroso, pero ya están apareciendo médicos de familia. Sí, tenemos en Acora, por ejemplo, son como cuatro médicos familiares que han entrado en medicina familiar, que es una especialidad en el médico que le permite organizar este trabajo. Está allí con el equipo básico. Nosotros tenemos en la norma técnica que mínimamente debe haber un equipo básico, que consta entre médico, enfermera, obstetra y técnico. Eso no quiere decir que solamente van a trabajar los cuatro, sino si es que tiene nutricionista, tiene psicólogo, tiene... Todos ellos se integran a ese equipo. Entonces, lo que va a pretender el país, como es una estrategia nacional, va a ver la forma como implementar donde realmente los problemas sanitarios son algo preocupantes, como en el caso nuestro con las muertes maternas, que los índices siguen siendo altos a pesar del esfuerzo. Se baja, pero no es mucho. Sí, pues además, siempre se imputa responsabilidad al sector cuando hay una muerte materna y la situación es más compleja, ¿no? Por una serie de situaciones de orden idiosincrático, cultural, etcétera. Entonces, hay una corresponsabilidad, parte de responsabilidad tiene, digamos, en la atención, pero básicamente también en un comportamiento inadecuado de la propia gestante, ¿no? Sí, aquí entra el tema de la interculturalidad, ¿no? Entonces, esa aproximación que tiene el profesional de la salud o el personal, hablemos del equipo básico, a la familia, permite que la familia recobre la confianza. Y en esas visitas que va realizando el personal, va viendo qué tipo de problemas, qué tipo de costumbres tiene esa familia para poder hacer dejar las que no son buenas para su salud y fortalecer las que sí son buenas para su salud. Y se proyectan como un ejemplo, porque debe ser para ustedes también agradable tener familias agradecidas, familias satisfechas, familias que respetan al sector y a los profesionales. Así es. Tenemos, por ejemplo, señoras que, o sea, parejas de una familia de cinco o seis miembros donde la suegra o la madre de la esposa intervenían, decir, no, aquí tiene que dar a luz. Ahora no. Teniendo ya, empoderándose de la importancia que tiene un parto institucional, ya ellos eligen, toman la decisión y dicen, no, tu parto, nosotros sabemos que tú vas a tener problemas. Mejor te llevamos, nos vamos. Claro, es un parto seguro, más esencia, más atención. A eso queremos llegar. En un niño de igual manera, si no sabe reconocer los padres de familia, los miembros de familia, los signos de alarma de una neumonía, entonces ese niño va a tener una muerte casi segura. Pero si reconocen con anticipación, toman la decisión y lo llevan inmediatamente al establecimiento de salud, que también allí tiene que saber la familia qué establecimiento le va a resolver ese problema. Supóngase que es un establecimiento 1 o 2 donde no hay médico, entonces ya la enfermera, la obstetra, de acuerdo al problema que ha tenido esa familia, ya lo ha empoderado, ya le ha dado la importancia que tiene cuando ellos tienen que tomar la decisión. Y además de ello, los conocimientos que va a impartir no son solamente teóricos, como usted lo ha manifestado, son eminentemente demostrativos, ¿no? Y no es en una sola visita, tiene que hacerse frecuente. O sea, ya hay un seguimiento, hay una especie de empadronamiento a través del protocolo de las fichas técnicas, ¿no? Y no solo eso, mire usted, el trabajo se va ampliando más. Cuando ya nosotros vamos a lograr estas familias más conscientes, más empoderadas, van a ver la necesidad, por ejemplo, de un conjunto de familias que no tengan agua segura, ellos van a elegir la decisión mejor de poder concertar con otras instituciones. La primera institución serían los municipios. Entonces, ¿cómo es que ellos, ellos como conjunto de familias, como comunidad, van a proponerle a la autoridad local decir nosotros deseamos tener nuestra agua? ¿Por qué? Porque saben que para las medidas preventivas necesitan de agua, necesitan de muchos aspectos. Y agua segura, pues, agua sana. Así es, porque usted sabe que las enfermedades diarréicas en menores es por justamente lo vital es el agua para que se laven las manos. Lo ideal debería ser que el bebé recién nacido, que lacta el periodo de seis meses o puede ser un poco más, hasta la platancia, la alimentación ya compartida, etcétera, no tenga ninguna enfermedad. Si ese niño que nace no tiene ninguna enfermedad en los primeros meses de su vida, tiene todas las potencialidades para el desenvolvimiento futuro, ¿no? Porque ya una gripecita, una enfermedad diarréica, etcétera, le disminuye las condiciones del crecimiento, ¿no? Exacto. O sea, Mirce, el trabajo de salud familiar, ¿cuál es su objetivo principal? De que esta familia no solamente tenga la atención intramural, solamente para poder resolver los problemas. Que tal vez cuando ya la enfermedad se ha dado, ¿no? O tal vez cuando tiene la cita para un control de su crecimiento, para recibir su vacuna, en fin. Y cuando va la familia, tiene que ser eminentemente educativo, comunicativo. Y allí, entre el sector y la familia, elaboran su PAIFAN, que es el plan de atención integral en la familia. Son ellos los que identifican sus problemas, las necesidades, qué eje temático se le va a dar, se concuerda ahí, nos ponemos de acuerdo, y se hace una programación. Y ellos saben que tienen que esperar ese día, porque ese día les toca recibir ese tema. En la dirección hay varias estrategias. Esta estrategia sanitaria de salud familiar es, pues, nuclear. Ahí deben concurrir otras estrategias, ¿no? Así es. Y también fortalecerse con la promoción de la salud, que es una función esencial de la salud pública. Porque, ¿qué es la promoción de la salud? Educar a la gente para que no incurra en conductas de riesgo y empiece a mejorar su vida, su salud cotidianamente, ¿no? Exacto. Mire, señor Hernán, en ese aspecto estamos tratando de que todas las estrategias sanitarias que son eminentemente de intervención a la salud pública, la estrategia sanitaria de salud familiar es de enfoque. O sea, todos, todos los profesionales de la salud tienen que tener, perdóneme si me expreso así en el chip, tienen que tener en su esquema mental, en su paradigma, tiene que cambiar, tiene que estar allí, de que la atención no solamente es asistencial, sino es preventiva, promocional, ¿no? Entonces, ese cambio va a hacer de que la familia también tenga muchos cambios en su conducta. Porque se dice que hay resistencia de parte de la familia porque no quiere, no es que no quiere. Si nosotros vamos, como le digo, a recobrar la confianza con ellos, a hablarles de temas, cómo pueden prevenir, cómo pueden decidir para solucionar un problema que se les presente, inmediatamente también el servicio tiene que acceder, tiene que estar presto para recibirlos en el momento que sea conveniente. Entonces, hasta el horario de trabajo tiene que conocer esa familia porque de qué sirve va a acudir al establecimiento cuando no va a encontrar al personal de salud. Entonces, la decisión tiene que saber, cuando ellos se ponen, el niño o la madre, que son los grupos vulnerables, va a presentarse un problema, inmediatamente eligen y dónde van a tener que ir, sabiendo también los problemas que tiene el establecimiento de salud. Ahora, estamos llegando a una convicción. Los resultados sanitarios, los resultados que esfuerzan a la población de profesionales del sector salud, no pueden ser efectivos si es que no participa la población. Es decir, que la población tiene que responder, despertar como una especie de rickshari y admitir que hay una corresponsabilidad para su salud, porque si no, todos los esfuerzos pueden ser estériles y vanos. Si uno va, busca, la gente le acepta a medias y no se compromete. Ese es un elemento central. Pero ahí también hay otro problema frente a este esfuerzo cotidiano que ustedes despliegan. La visión demasiado sanitarista, demasiado recuperativa que hay desde el propio Ministerio de Salud que arrincona o relega la prevención y la promoción de la salud, que debería tener más protagonismo, porque lo que hace Salud Familiar es promoción de la salud. Sí, tiene usted razón. Nosotros desde estudiantes tenemos, tal vez en los estudios hemos recibido esa pirámide que donde se le da la importancia más a la parte asistencial, porque así ha sido la formación y así también el sistema de servicios de salud que lo ha tenido que llevar por muchos años, el Ministerio ha sido equivocado. Y la mayor cantidad de presupuesto tal vez se estaba dando para esa parte de atender la enfermedad, más no la parte preventiva promocional. Sin embargo, hasta ahora todavía hay funcionarios que tenemos en el Ministerio que piensan que prevención y promoción no requiere presupuesto. Y por lo tanto, como es una actividad eminentemente preventiva promocional, entonces no le dan el peso que tiene. Bueno, si no se puede pensar mal, puede arguir de que estas tendencias son pues de la parte de negocios, porque son medicamentos, atenciones, intervenciones quirúrgicas, es decir, enfrentar la enfermedad. Y cuando uno está enfermo, pues tiene que obtener recursos de donde no haya para poder subvenir las necesidades, qué demanda una intervención, qué demanda una atención. Pero si uno está sano, la cosa es mejor. Entonces, ¿cómo logramos que estén sanos? Justamente con aplicando esta clase de estrategia de aproximación, de familiarización con la gente del campo, etc. Y tú me has comentado que hay en Acora, por ejemplo, ya cuatro médicos de familia. ¿En otros lugares ya está creciendo y hay más médicos de familia? ¿O hay una programación para el 2018, etc., para que empiecen a crecer? Estamos propendiendo a que todos los médicos en el primer nivel de atención tengan su médico familiar. Porque no solamente el médico familiar va a ver la atención intramural, como le digo, va a ser el que va a liderar el trabajo en la parte extramural. Y allí nosotros tenemos, por ejemplo, muchas actividades inclusive interinstitucionales, que no se está logrando realizar para el desarrollo de ese conjunto de familias que hacen una comunidad y ese conjunto de comunidades hacen un centro poblado y un distrito. Entonces, el desarrollo tiene que ser integral. Sabemos que salud y educación son los ejes de desarrollo y la parte productiva más. Claro. Y otro problema que siempre se confronta para el caso de Puno es la dispersión poblacional. O sea, las comunidades están alejadas unas de otras y entonces el que haya un punto nuclear, un establecimiento de salud irradia, influencia a todos, pero tienen que ir, tienen que salir. Y esos recursos, ¿no? Así es. Por eso es que es importante que en Puno, por la peculiaridad que tiene, tenemos que conocer cómo está ubicado nuestros establecimientos de salud frente a una ubicación también de la población. De repente necesitamos una reestructuración de redes, ¿no? Entonces, ahí se va a ver cuánto de presupuesto vamos a asignar a una población que está sumamente alejada, está dispersa, esa población va a tener que darse la prioridad si es que los indicadores de salud son altos en cuanto a las neumonías, a la desnutrición, a la anemia, a las muertes maternas. Una muerte materna puede representar un alto porcentaje en una población determinada. Cuando en un centro, en un establecimiento que es capital de distrito, es más rápida la atención, si es que garantizamos también la permanencia del personal que va a atender a esa población. Perdóname que lo diga, pero una muerte materna es un escándalo, porque es un proceso tan noble y tan... Debe ser lo suficientemente fluido, sano y terminar en el alumbramiento y en la alegría de la familia, ¿no? Estas muertes maternas ocurren, pues, felizmente se están disminuyendo en el caso de la región. Sí, aquí entra un aspecto importante, señor Hernán, es la atención del parto. Cuando hablamos en el primer nivel de atención, generalmente los partos, por mucho tiempo, por muchos años, yo cuando empecé a trabajar aquellos años, este, el parto se atendían naturalmente, eran partos verticales. Donde yo fui a trabajar se atendían en un hoyito, en un hoyo, de tal manera que preparaban ese hoyo en la habitación donde iba a dar a luz la mujer y preparaban ahí con su cuero, su frazadita, se preparaban y no tenían ningún problema. Y así los atendían los médicos suizos. Entonces, cuando yo fui a ver, realmente las madres empezaron a llegar, a tener la confianza con el profesional de la salud y teníamos que salir a atender los partos y no teníamos problemas que ahora se suscitan. Y ya anticipadamente, cuando, durante el embarazo se podía identificar los factores de riesgo, inmediatamente esa señora ya era como una luz roja que teníamos que derivarlo donde va a tener una cesárea por asistencia, claro. Así es. Entonces, se identificaba más rápido. Ahora, con esto de, si nosotros logramos implementar la atención integral basada en familia-comunidad, es posible. Las señoras obstetras ya están implementando con las casas de espera y el parto intercultural. Así es. Y hay más aceptación de parte de las madres. Respecto de esto, una precisión. Se ha fomentado, se ha inducido a que haya un parto vertical que es mejor, pero ahora están volviéndose a la cuestión de que el parto horizontal es mejor. ¿Hay una discrepancia respecto de esto? Dependiendo de la familia, ¿no? Hay muchas madres que ya, esto llega de mamá a hija, nieta, van llevando a la... Ya, hay una discrepancia de historial de familia. Exacto. Pero generalmente el parto en la comunidad misma, si usted visita, prefieren el parto vertical. El parto vertical. El parto vertical se sienten más seguras, más cómodas. Yo he visto figuras inclusive que levantan las manos, se agarran de una foguilla. Están con todo su entorno familiar. O sea, es un evento donde está el esforzo, así es, la mamá, los cuñados. En nuestros niñitos, de igual manera, la madre que no sabe que está con anemia o está desnutrido, lo pasa pues desapercibidamente. Y nosotros como responsables de la salud de esa población infantil, nos debe preocupar de que la mamá y el papá tienen que saber qué es una anemia, tiene que saber qué es una desnutrición y cuándo se desnutre. Entonces aquí también viene a tallar los proyectos sociales. Entonces si nosotros tuviéramos que esos proyectos sociales que vienen desde el Estado, desde el nivel central, deben ir justamente a estas familias focalizadas. Y no es así. No se está llevando. Ahora último, me parece que ya están coordinados. Es un enfoque de equidad, ¿no es cierto? Hay que darle a los que están más necesitados definitivamente. Sí, nos necesita mejor direccionalidad. Y en ellos hay esfuerzo de querer coordinar, concertar, compartir responsabilidades, pero tiene que hacerse, como le digo, con este enfoque de la atención integral basada en familia-comunidad. Ese establecimiento que ya tiene implementado, suponga, si ya sabe qué familias tiene en el entorno, bajo su territorialidad, cuántas familias en riesgo tiene, cuántas familias que tienen los grupos vulnerables, sea la mujer, el niño, que realmente necesitan ser atendidos, como usted ha dicho, vacunados, protegidos, que reciban sus controles, como debe de ser todo el paquete de atención integral, ese niñito, pues hasta menores de 3 años, pasa la valla. Ya hay ese seguimiento. O sea, ya las familias están señaladas, evidenciadas, y uno se aproxima permanentemente a ellos. Bueno, hay una noticia interesante. Ya hay médicos de familia. Antes, te hablo de 30 o 40 años atrás, había pues como 35 o 40 médicos para toda la región. Y la gente, las mujeres se morían porque no tenían las mínimas condiciones de asepsia, de corte del cordón umbilical, etcétera. Y apareció, por ejemplo, esta estrategia de emergencia de las parteras empíricas, y se capacitó a parteras para que las mujeres no se murieran por dar a luz. Ahora ya se ha mejorado esto, ya hay médicos de familia, esto es un avance cualitativo. Sí, tenemos, por ejemplo, yo me voy a dar la libertad de decir esto, por ejemplo, el doctor Raúl Tito, es un experto que él ha egresado de la especialidad de salud familiar, juntamente con el doctor Quintero. Sí hay otro médico que están, que no recuerdo en ese momento el nombre, pero este doctor Tito tiene todo el espíritu de implementar, y lo está haciendo con los médicos que se encuentran allí. Sé que la implementación no es inmediato, es poco a poco también de acuerdo a los recursos que tenga, y de acuerdo al apoyo que el personal va a ingresar. Una política que fortalezca estas iniciativas, ¿no? Así es. Este año 18, con el doctor Pázara y el doctor Rolando Montes de Oca, estamos para reforzar una directiva regional para que ya se empiece a trabajar, ya no como piloto, sino que todos hagamos salud familiar. Incluso hace poquito ha llegado un mensaje de Lima para el trabajo que se va a desarrollar con los niños, niñas, en el articular nutricional, ya nos está, va a salir una directiva nacional donde nos van a obligar a hacer el trabajo con familia, comunidad. La extramural. Extramural. Salir del establecimiento. Y esos niñitos van a ser controles. Hay resultados. Hay resultados. No solamente es Puno. Tenemos de mucha avanzada a Purimar, a Yacucho, a Huánuco. Entonces Puno también ya está entrando. Además es tan noble el darle vida a la vida, a los niños, darle seguridad, que puedan sonreír, que estén felices, que estén sanos. Niños sanos es realmente un timbre de orgullo para todos los que se ven. Así es. Y yo creo que vamos a tener que llegar a esos tiempos cuando éramos todavía tiernos, entramos al sector con el doctor, su papá. Trabajamos con atención primaria. Yo fui una de las enfermeras y somos varias que estamos acá en Puno. Que han transcurrido tantos años que entramos con el programa de atención primaria de salud. Y Puno fue un piloto. Claro. Fue un ejemplo a nivel nacional. ¿Y por qué no podemos ser nuevamente, retomar ese trabajo? Y está. Yo creo que también es la actitud de los profesionales, la actitud de los trabajadores de salud. Y en ese tiempo también se imbricaba mucho la acción con los colegios, con las instituciones educativas, y con agricultura para huertos familiares, alimentaciones, es decir, con propuestas que significaran manejar la multicausalidad, porque hay varios factores que influencian en la salud de las familias. Sí, justamente, mire señor Hernán, no solamente estamos trabajando a nivel del sector, hemos tenido una reunión con la Universidad Nacional del Altiplano para hacer el rediseño curricular en la especialidad. Ahí se está implementando lo de salud familiar, el contenido de hacer salud familiar con promoción de la salud. Y promoción pública. En esa especialidad. Desde hace cuatro o cinco años había ya la posibilidad de que entrara promoción de la salud en la formación del médico y de todos los profesionales de la salud pública. De igual manera, con el colegio de enfermeros se ha coordinado, ya mi usted, han pasado casi como tres años o cuatro años, que se ha dado pero full temas de promoción y de salud familiar. Ya esos profesionales se encuentran en diferentes lugares de Puno y ya vienen trabajando también. Bueno, y que haya médicos, enfermeras, humanistas, predispuestas a servir, a atender, que se conmuevan ante la enfermedad de una de las familias y ayuden, ¿no? Más allá de sus propios esfuerzos de la formalidad que significa ingresar y marcar tarjeta de salida, etcétera, sino más esfuerzo, ¿no? Eso es realmente increíble. Y acá es muy importante, por ejemplo, en la formación profesional de salud, debe entrar sociología de la salud. Es un tema tan importante que al profesional de la salud lo ubica en cuanto a su labor que va a desempeñar a futuro. Porque muchas veces algunos profesionales tal vez tengan otros intereses, pero quien tiene para servir a la población, tiene compromiso, tiene empatía, como usted lo ha dicho, tiene misión de servicio, es quien se queda en salud. Bueno, y eso hay que lograr. Eso es un objetivo para, de todas maneras, también dar credibilidad, legitimidad, valorar el trabajo a veces denodado y esforzado de los profesionales de la salud, de los técnicos, de los funcionarios, de los gestores que hacen salud pública en nuestra región. Así es. Y en la parte de la intersectorialidad es muy importante, señor, debe haber una mesa, y lo vamos a implementar en salud también, para que las instituciones involucradas con la salud del pueblo tienen que también conocer este tema tan importante de salud familiar, basado en la familia, en la comunidad, de tal forma que educación de igual manera debe retomar este trabajo para hacer un trabajo multisectorial. complementario. Así es. Y además, los alcaldes, los alcaldes tendrían que liderar, dar direccionalidad, recursos, y bueno, con los brazos abiertos fomentar estos trabajos en provecho del desarrollo armónico, del desarrollo completo, integral de las familias. Así es. En las municipalidades en este año va a cambiar algunos presupuestos que van a darle tal vez la mayor importancia al tema de las familias, ¿no? Entonces, usted va a ver que en el Ministerio de Salud se están haciendo transferencias de funciones, inclusive que el sector salud lo tenía hasta la fecha, y van a pasar a ser responsabilidad de los municipios. De las municipalidades. Así es. Ojalá pues que podamos tener en el futuro comunidades felices, ¿no? Así es. Tienen condiciones para enfrentar los determinantes sociales de la salud. Hay empleo, hay educación, hay alegría, hay deporte, hay higiene, hay agua segura. Bueno, es un ideal al que aspiramos todos, y en el sector salud, que está a la vanguardia en muchos aspectos, también se pueden concretar. Gracias, Tordilde, por su presencia aquí. Muy ilustrativa para nuestra población. Aquí pretendemos, desde este programa, educar, motivar, hacer que nuestra población se sensibilice y entienda que la tarea de la salud para la población es parte de su corresponsabilidad. Muchísimas gracias a usted, señor Hernán. Estoy a disposición de acá del medio también para poder hablar de más temas, tal vez relacionado, y eso enriquece, ¿no? Enriquece a mí misma, cada vez uno va dando lo que sabe y aprendiendo. Remotivaciones permanentes. Así es, muchas gracias. Con nosotros hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches, Tordilde, y buenas noches a toda la teleaudiencia. Un fin de semana sereno, tranquilo, en alegría familiar, es lo que deseamos para todos nosotros. Gracias.